tengan todos ustedes bendiciones vamos a hacer el cambio de unos piñones de estos trenes fijos el tren fijo que está variado desde un volkswagen worker camión caja de velocidad y el repuesto que me traen es de un for cargo 1721 podríamos decir que es la casi la misma referencia solo que el piñón de cambio de cuarta que viene siendo este tercero 123 123 el de volkswagen worker es de 31 dientes y el de for cargo es de 33 entonces el que está variado estos dos primeros piñones presentaron dientes rotos aquí tenemos dientes rotos dientes rotos aparte de que tiene el diente roto muy posiblemente trabajó flojo se partió la cuña porque miremos cómo se mueve y vamos entonces a empezar quitando para que ya esté sin 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 seguros el seguro de este porque este por el proceso que tuvo de seguro se despinó muchas veces en procesos de mantenimiento los pinan y tal vez no quedan totalmente en su posición estos piñones cuando están en proceso de trabajo de rodamiento tienden a salirse y lo que los mantiene es un es un pin que tiene aquí de acero entonces en el proceso de sacarlos si me colocó a sacarlo así como está muy seguramente va a estar muy apretado muy ajustado entre la ranura y el piñón voy a hacerle una fuerza para que me libere el pin como tal ahora miramos cómo nos va si aflojó o no si aflojó o no caballero buenos días tenemos una pinza que son especiales para este tipo de trabajo y les comento que no sigue estando apretado quiero mirar cómo le hacemos la fuerza en la parte interna de la fuerza en la parte interna y 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 estoy ubicando un buje para que la fuerza me la haga aquí en la manzana interna y 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 bueno vamos a probar cómo está la presión de ese pin internamente ahora sí ya lo tenemos ya liberó cuando la presión la está ejerciendo el piñón contra la ranura y el pin está totalmente pegado ahí ya lo abrimos necesitamos colocarlo entre lo importante es que ya abrió para traer un destornillador ah 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 y aquí ya lo tenemos ubicado entre el rodillo ya lo liberamos de donde hace su función de traba ah 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 cuando no lo hacemos así cuando no liberamos la presión que está ejerciendo el piñón con el pin igual uno puede hacerlo con un cincel con un punzón pero como está ejerciendo esa presión sucede de que él se abre entonces cuando lo sacamos ha perdido su circunferencia como tal ya el pin ya hay que conseguirlo nuevo mientras que si lo sacamos de esta manera aseguramos de que el pin lo podemos volver a usar que está en buenas condiciones voy a colocar los rieles a empezar el proceso ah 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 vamos a ejercer presión ahí va ya saliendo, él va a caer en una lona de caucho que tenemos abajo y ya cayó, aquí tenemos el rodillo, tenemos el pin que estábamos sacando, este es el pin y ahora vamos a colocar los piñones de la manera como van saliendo ahí está el rodillo, no estoy, no estoy, no estoy bueno, seguimos en el proceso vamos ahora a sacar este tipo de tren fijo, no podemos sacar los tres a la vez porque ahí este último viene con una estría y si lo sacamos vamos a hacer un daño con las cuñas ahora se los ilustraré vamos a hacer el cambio, a sacar el segundo cae en el caucho de lona nuevamente lo tenemos acá aquí podemos ver que hay dos cuñas cuñas de media luna esas cuñas hacen la traba en la ranura que trae el piñón internamente para que no se gire en el proceso de ese esfuerzo mecánico de giro vamos a traernos un cincelito para poder hacer la extracción aquí ya lo giramos ahora con el cincel lo seguimos saca ya va el primero hacia afuera esta es una y este es el segundo una cuña para cada piñón luego este piñón de cuarta sale con la mano porque trae un fresado de estría donde él ajusta si esto lo sacáramos de un solo golpe iba a tropezar con las cuñas o se dañaba el piñón o dañaba las cuñas pero igual ese material iba a ser un daño este es el de por cargo y ese de por cargo es el que se va a instalar en la caja de Volkswagen Work vamos al tren fijo de Volkswagen vamos a sacar el primero él relativamente está flojo pero está ajustado ese en el rodillo voy a llevar esto al almacén para que consigan la referencia habla chiquitico este es el que tenía el del Volkswagen este es el que está dañado tiene el diente malo cambia por el piñón de cuarta uno es de 31 dientes y el otro es de 33 por alguna razón a ver aquí tiene la cuña que tenía pero por el maltrato que tiene estaba que hacía el proceso de sisaya se giraba estaba flojo vamos entonces a sacar el segundo este es el segundo que también está averiado tiene los dientes picados en este tipo de tren fijo como les comento si este piñón se trata de sacar va a dañar la cuña porque él no tiene ranura como tiene las otros dos señor 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 juez por favor señor juez está mejor y aquí tenemos la otra cuña que también está maltratada ahora se las muestro más en detalle cómo se maltrata cuando el giro quiere vencer la resistencia del material como marca que ha tenido una fuerza extrema sacamos el piñón este piñón es el que tiene el tren fijo bueno si esta es el tren fijo que no vamos a colocar ahora vamos a traer los limpiones y el lubricante este piñón que tenemos aquí es el que tiene los dientes diferentes al del cambio lo colocamos en este lado para no confundirnos traemos el tren fijo y limpiamos el área donde vamos a hacer el cambio voy a preguntarle algo al mecánico qué pena con ustedes es esta marca que tú lo colocaste al piñón blanca la pusiste con referencia aquí a las cuñeras a los cuñas bueno seguimos vamos a tratar de alinearlo con respecto a las cuñas aquí es ahora vamos a insertar las cuñas esta es una cuña la que vamos a colocar aquí en la parte plana observamos que no tiene ninguna talla y esta otra la que tenía el tren fijo averiado ya les voy a mostrar cómo se ve el esfuerzo mecánico evidente en el material aquí tenemos se le ve como una una talladura profunda eso es porque casi casi en cierta forma los cizaña bueno ahora vamos a armar ese tren fijo colocamos las cuñas que están en muy buen estado esta segunda limpiamos la otra insertamos cuando estos trenes fijos ya están muy trabajados esas cuñas entran con la mano este tren fijo evidencia que está en excelente estado ahora voy a cambiar la platina para empezar a armar aquí estamos empezamos con este piñón esta es la posición en el que se debe meter porque es pareja con el último y se encuentran nuca con nuca bueno tinto le colocamos un poco de lubricante y importantísimo cuadrar la alineación de las cuñas con la ranura ahora vamos a hacer el primer acercamiento y ahí ya llegó a su punto colócamelo ahí si quieres ahí ahora limpiamos nuevamente y aquí ya en esta parte final va el primero este ya va de esta manera voy a quitarlo aquí porque creo que no me alcanza a la altura lúbrico y vamos a colocar y ahí está vamos a ir metiéndolo poco a poco libero presión para que si está desviándose se cuadre ya ya llegó a su toque ahora vamos a colocar el pin esta es la pinza con la que lo armamos abrimos y él cae en su posición y de esta manera como unidad de Elco hemos hecho el cambio de unos piñones a un tren fijo es un tren fijo de un volkswagen worker que estamos reparando en su caja de velocidad aquí podemos ver cómo está ese pin tan importante muchas veces los daños ocurren porque el pin por alguna razón falla y la presión que ejerce el movimiento en los piñones lo corre hacia afuera y hace el daño muchas gracias a todos por haber compartido con nosotros su tiempo suscríbete a mi canal activa la campanita para que estés recibiendo las notificaciones en cada vídeo muchas gracias